¡Hola, cáncer! Hoy es martes, 26 de mayo de 2020, y todos los seres humanos somos distintos, pero a la vez con una línea argumental común. Varían nuestras actitudes, problemas, circunstancias, escenarios, pensamientos, pero solemos sentir la misma tristeza, felicidad, alegría, dolor y cualquier otro sentimiento o emoción que pueda fluir a través de nosotros. Por ello, este se presenta como un tiempo fantástico donde aprenderás el valor de la empatía y la comprensión de las circunstancias ajenas a ti. Si has estado siendo algo egocéntrico o egocéntrica, que por cierto no es una cualidad que vaya muy con tu signo, la verdad, este se presenta como un periodo donde las diferentes situaciones podrían poner a prueba todos tus conceptos sobre lo que es adecuado y lo que no, así como las diferentes formas de vivir con las que podrías obtener una armonía interior espectacular. Por ello, es preciso que aceptes con el corazón abierto cualquier clase de desafío que venga para fortalecer tus perspectivas del mundo que te rodea y no busques evadir algún suceso en particular. Al fin y al cabo, te sentirás agradecido o agradecida por tales enseñanzas. Estamos aquí para aprender siempre, a cualquier edad y en cualquier momento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, utiliza los tratamientos de forma como el médico te los recete. Ni una píldora más ni una menos que lo recomendado por los profesionales de la salud. Acuérdate que todo tiene un motivo y no es necesariamente mantenerte comprando medicamentos constantemente, como algunos quieren hacer creer. Estos fármacos tienen efectos secundarios que pueden ser nocivos para la salud. Por eso, la dosis, como bien decía aquel, puede ser tu virtud o puede ser tu veneno. En la dosis es donde está la clave, así que si padeces de algún dolor, asesórate bien con profesionales, pero en general la salud estará bastante estable. En cuanto al tema laboral, la presente situación se encuentra bien aspectada astrológicamente como una temporada bastante baja en lo que se refiere a la cantidad de tareas o actividades que tengas que hacer en el trabajo, lo cual hará, sobre todo, que disminuya bastante el estrés. Gracias a ello, podrás finalmente tener al menos un tiempo para descansar de los tiempos turbulentos que la precedieron. Y además, con lo que estamos viendo a nivel planetario, pues no está mal tener tiempos de descanso y simplemente dedicarte a mejorar algunos pequeños detalles de tu entorno laboral. Quizás un poco interesante el tema de ambientar mejor tu oficina, si estás trabajando desde casa o si tienes que ir al trabajo, pues dedicar más tiempo a aderezar un poquito el entorno, que también viene bien. Interesante también habituar mejor ese entorno para que puedas ser mucho más eficiente. Todo puede ser posible en este sentido. También sería buena idea utilizar este tiempo para iniciar o planificar algunos proyectos a futuro. Aprovecha al máximo el presente, ya que las señales cósmicas indican que vienen tiempos bastante dinámicos en lo laboral. Debes comenzarlos con el pie derecho y las energías totalmente recargadas. Para el tema económico financiero, tus ganas de comprar más por menos se pueden ver incrementadas durante este periodo. Y esto puede resultarte bastante bien, principalmente a la hora de utilizar cupones en supermercados o aprovechar rebajas en equipos o mobiliario que necesites de verdad y que se pueda encontrar en alguna página web con alguna oferta. Cualquier forma de ahorrar en recursos se encuentra bien aspectada y esto puede ayudarte en gran medida a superar algunas adversidades financieras que puedan suceder. Sin embargo, antes de comprar alguno de esos artículos, es preciso que te asegures de que estos cuentan con toda la legalidad pertinente, así como la conservación de un estado más que aceptable. No hay nada peor que gastar dinero en algo que después no funcionará y comenzará a presentar fallas de un momento a otro. Aprenderás algunos trucos para esto sobre la marcha. Y para el tema del amor, aleja de ti cualquier clase de duda sobre las intenciones de tu pareja contigo. Estas pueden haber estado rondando por tu mente debido a sospechas totalmente infundadas por cuestiones cotidianas como llegar algo tarde al trabajo o simplemente no tener ánimos para hacer alguna actividad juntos, y menos ahora desde casa que estamos recluidos y esperando novedades. Quizás este sea el tiempo idóneo para cambiar algunos de esos aspectos de la relación que podrían haber estado algo adormecidos durante los últimos meses. Endulza tus días con mucho amor. Si es que al final el secreto se trata de eso, de endulzar la relación con cariño, comprensión y pequeños detallitos que no tienen que ser materiales, claro, pueden ser completamente ajenos. Si estás soltero o soltera una amistad verdadera puede ser el mejor regalo que una persona tenga para darte. Si no te dejas llevar por la opulencia o por cuestiones banales que desaparecen velozmente a la primera vista de problemas, concentrarás tu atención en quienes permanecen contigo y te otorgan su cariño, su amor y su apoyo incondicional, aún bajo las condiciones más adversas de la vida. Entiende esa diferencia y en cuanto la hayas aceptado, te darás cuenta de que hay mucho más amor en tu entorno del que te hubieses imaginado jamás. Al fin y al cabo, los paradigmas y las concrecciones suelen embotar nuestra mente, así que relájate y observa el amor desde un prisma más abierto. Para el tema energético, tu energía está muy alta, con tendencia a mantenerse estable durante el transcurso del día. Esto principalmente porque no se encuentran aspectadas situaciones adversas demasiado complejas o algún contratiempo en tus proyectos. Todo va a fluir a la perfección. Mantente en positivo y verás cómo estará todo genial. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu generosidad que no conoce límites ni escatima a la hora de hacer algún regalo a una persona querida. Así que no te contengas y pon todo tu empeño para este maravilloso propósito. Momentos de una enorme felicidad se avecinan para tu vida, así que sé consciente de ello y estará todo perfectamente bien. En negativo, cuidado con estar demasiado al pendiente de la vida de terceros que puede convertirte en una persona chismosa y este es un comportamiento en el que no puedes caer. Permite que cada quien viva como mejor le parezca y no opines demasiado al respecto. Al fin y al cabo, cada persona toma sus propias decisiones. Busca alguna otra distracción porque tú no eres precisamente un signo cotilla o chismoso, sino todo lo contrario. Eres un signo que cree bastante en la libertad individual del ser. También ten cuidado porque si no eres buen cocinero, lo mejor es que mantengas tus manos alejadas de todo eso en este día, sobre todo si se trata de cocinar para algún tipo de persona que se encuentra disfrutando de una reunión social bastante amena en aquellos países en los que ya os podáis reunir. Si tienes que hacerlo, debes estar al pendiente de no quemar algo y, sobre todo, si puedes pedir encargado, pues mejor que mejor. Menos disgusto. Eso sí, es extraño que algún cáncer se le dé mal cocinar porque ya sabes que al ser un signo tan familiar, seguro que eres de los que quiere, que la gente a la que quieres, valga la redundancia, esté bien alimentada y bien contenta. Para el tema de los estudiantes, podrías establecer una bonita amistad durante este periodo estudiantil con un compañero de estudios. Tanto de cercanía, podría hacerte sentir algunas emociones descontroladas hacia esta persona, lo que podría implicar el comienzo de algún tipo de colaboración en cuanto a esa circunstancia estudiantil. Por ejemplo, imagínate que aunque estéis estudiando desde casa, tienes un gran amigo o amiga con el que puedes conectar y os podéis ayudar mutuamente en alguna tarea, aunque sea por videoconferencia, hacerla juntos. Eso, obviamente, a la hora de reforzar conocimientos, si os podéis hacer preguntas y respuestas y demás, puede ser una sesión de refuerzo muy buena no sólo para ti, sino también para tu conocido o conocida. Así que todo lo que podáis potenciar de forma más extrema, pues mejor que mejor y más ahora, en la que muchos países entráis en la recta final de estudios, o sea, de exámenes finales. Así que, al máximo con ello. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy feliz, un día muy estable y además con una actitud verdaderamente noble. O sea, os vais a entender mucho y además vais a estar a la altura de las circunstancias. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes la sensación de estar mejorando, de ir más allá, de entender las cuestiones, de saber cómo hacer las cosas. Por lo tanto, si necesitas colaboración de alguien de este signo, hoy la vas a obtener y ciertamente eso va a provocar que te sientas muy feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy tienes un día muy dulce, muy calmado, porque Libra siempre tiende al equilibrio, que es la balanza, el símbolo que le representa, y entonces hoy toda esa clase de estrés que te he comentado antes que va a disminuir, si encima tienes la suerte de vivir o convivir con alguien de ese signo, hoy va a ser como la confirmación definitiva de que todo se tiene a hacer con calma. Todo tenderá a hacerse con calma. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día brillante y excelente, Cáncer. ¡Hasta mañana!